Hay un taller que se acerca a Tacurú que es Cocinando Ando, ¿no? Sí, ahora esta es una nueva propuesta que la verdad que está buenísima. El taller va a durar tres meses, va a comenzar en septiembre, va a finalizar en noviembre. Es un taller de comidas saludables. La encargada de dictar el taller va a ser la nutricionista Noelia Moyano, pero también va a haber especialistas invitadas que van a dar una parte de bromatología, de legalidad, bueno, de etiquetado frontal y diferentes presupuestos, un poco una orientación a la contabilidad. Y este taller está orientado sobre todo para aquellas mujeres que quieran emprender o que ya tengan un emprendimiento, o las mujeres que por ahí trabajan en asilos para ancianos, o que le dan de comer a niños y niñas en la escuela. Bueno, es como para que tengan como una guía en general de cómo emprender, de cómo llevar adelante su negocio y después de cómo, sobre todo, cómo manipular alimentos, ¿sí? Y sobre todo llevando esto a la parte saludable, que por ahí la tenemos muy relegada, sobre todo aquí en San Carlos, la verdad es que faltan opciones saludables, así que bueno. Lo importante de este taller también que hay que destacar es que lo podemos hacer gracias a un subsidio de la Secretaría de Género de la provincia, es por eso que está orientado a mujeres, como bien está en la descripción también que van a encontrar en nuestras redes. El cupo está casi lleno, así que si quieren participar en este taller, apúrense. Y bueno, gracias a ese subsidio podemos dictar el taller y no solamente podemos brindar esta información, sino que pudimos equipar parte de nuestra cantina con dinero, digamos, que nos dio la Secretaría de Género de la provincia. Entonces eso también es importante y cabría destacarlo para que se entienda por qué las destinatarias son mujeres. Bien, si bien entendemos que esto tiene un cupo limitado a esta posibilidad que brinda Takurú a la población, pero ¿es importante esta iniciativa para Takurú? Sí, es muy importante. Nosotros hace mucho que nos formamos para brindar este tipo de talleres, ¿cierto? Y para brindar oficios también, porque este taller tiene que ver con los oficios. Y bueno, sobre todo en estos momentos de crisis nos parece súper importante, y mucho más para mujeres, que siempre son las más relegadas de la sociedad y a las que más les cuesta. Entonces nosotros, mediante este taller, es eso lo que queremos brindar sobre todo. Además, es un taller que invita a todas las edades, no excluye, digamos, no excluye edades. Hay un cupo aproximadamente de 20 personas, sobre todo por el espacio. Pero bueno, ya quedan poquitos, vamos a ver si podemos por ahí invitar a algunas personas más. O por ahí para las charlas específicas de bromatología, de presupuesto, sí, invitar a más gente que se acerque, porque por ahí les interesan esos puntos en particular. Pero bueno, igualmente recibimos cualquier duda que necesiten. Y bueno, comienza en septiembre, el taller va a ser los lunes, a partir de las 19 horas. Tendrá una duración de entre una hora y media y dos horas por jornada. Y va a ser acá, también, en Takurú. Bien. Tucumán y 13 de mayo. Bien. Fica, si bien están presentando muchos proyectos importantes para la población, me imagino que también en el futuro hay otros proyectos. Sí. Tenemos que sentarnos a seguir pidiendo subsidios. Son un montón de proyectos. Sí, estamos actualmente dando talleres de teatro, también el taller de Murga, que está muy en auge, en cualquier momento tenemos función. Y tenemos dos talleres que también son orientados a oficios, que también los banca la provincia a través de Santa Fe Más, que uno es el de plantas nativas y otro es el de costura, que trabajamos con Casa de Tía Margarita. Claro, el taller se dicta en Casa de Tía Margarita. Y como podrán ver, si hacen unas imágenes acá del predio, con el taller que hacemos en conjunto con Un Árbol Más, se pudo construir un invernadero que está en proceso. Está en proceso. Está en proceso. Así que, bueno, digamos que todas estas propuestas, no solamente, digamos, nos sirven por los enriquecedores que son, también nos sirven para equipar el espacio, para mover nuestra sede, para sumar personas. En ese sentido, es como que, es puro beneficio, digamos, todos los talleres y todas las propuestas que estamos ahora teniendo en este espacio. Sí, además, como verán, el predio está totalmente abierto a toda la comunidad que venga a acercarse, vengan, pasar. Para el que quiera colaborar también. Sí, para el que quiera colaborar o para el que quiera pasar un momento acá, está abierto para todos y todas. Como verán, no tiene alambrados, no tiene cerco, o sea que pueden venir a pasar acá la tarde, pueden venir a chusmear, a colaborar, preguntar. Siempre, casi siempre estamos acá. Bueno, no siempre, siempre, porque tenemos trabajo también. Pero nos encuentran casi siempre acá. Así que acérquense y hagamos que este espacio sea de todos y todas. Gracias. Gracias.